¡Hey! Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a probar lifehacks virales de TikTok. Vamos a probar un lifehack muy chulo que he estado viendo, que veo que funciona. Antes de comenzar con el vídeo, voy a decir que si no me sigues en TikTok, sígueme, porque somos casi 700.000 seguidores. Si tú me sigues, llegamos en nada y subo vídeos diarios a TikTok. Porque siempre grabamos lo mismo, tío, de verdad. Es que no lo entiendo, tío, de verdad. Les recuerdo que estoy sorteando 10.000 pagos entre todas las personas que ahora mismo se suscriban al canal. Pongan muy importante el código 229 en la tienda de Fortnite. Chos, loco, me tienen caliente, tío. El caso es que lo puse por TikTok ayer en un vídeo que agrego a gente que compra la tienda con mi código. Si tú compras con mi código me pasas captura por Instagram, yo te agrego que, por cierto, te dejo mi Instagram por pantalla para que me sigas, para que me pases las capturas. ¡Mira el perro! ¿What? ¿Pues nada? Seguiste la cabeza aquí, tío. Pues, deja tu like. Vale, bebés, pues ya estamos por aquí y vamos a probar un likehack que supuestamente funciona, ¿vale? Vamos a ver si funciona. Vamos a reproducir el vídeo y vemos que se mete en una página que se llama FN World. Se mete. Y la página creo que es como para comprar skins, ¿no? Vaya una skin renegada. Temporada 1. Se lo compra por 3 dólares y le aparece la skin renegada. No sabemos si será real, si será mentira, pero lo vamos a probar en este vídeo. Creo que la página se escribe así. Aquí está. Supongo que será esta. Estamos exactamente en la misma página. Y bajamos. Y pues tiene para comprar skins, ¿no? Esto es para comprar un gesto que te pone el gesto del niño de la mochila, ¿no? En el Flooddance, que te vale 7 dólares. Ojito, ¿eh? Ojito porque tiene la renegada de la temporada. 1. 100. 208 en stock por 2 dólares. El caballero oscuro por aquí. 25 dólares el caballero oscuro. No es lo que nadie, tío. Nadie va a pagar 25 dólares por esta skin. Vamos a hacer una cosa. Y es que si este vídeo llega a más de 15.000 likes, yo voy a comprar la skin que ustedes digan por los comentarios. Para eso todo el mundo se tiene que suscribir y tiene que dejar un like, ¿vale? Galaxy Skin 12 con 75 dólares. Skin Iconic también la tiene, ojo, 25 en stock, ¿eh? Por 11 dólares te trae de 70 a 100 skins. Más de 30 skins, 3 dólares con 25, que es la skin del Rey Mida. Bueno, antes de dar al paso de batalla un poco más. Y luego tenemos por 4 dólares la skin de E.O. Aquí te sale para comprar. Tienes que verificar la cuenta y ya estaría, ¿no? Pues así es simple, se compran las cuentas aquí. Me la voy a jugar y vamos a comprar la skin renegada porque de las que hay, a mí la que más me llama la atención es la skin renegada, ¿vale? Pues vamos a comprarnos la skin renegada a ver si la conseguimos. No lo sé si la vamos a conseguir, ¿vale? Igual nos estafan, igual no lo sé. Pero como quiero probar este like, quiero ver si funciona de verdad que por 2 dólares te compras una skin renegada, una skin exclusiva que verdaderamente vale súper cara. Y si me estafan, pues no pasa nada porque voy a hacer esto por el vídeo, ¿vale? Así que vamos a darle. Y te pone la plataforma que eres, puedes elegir PC o Xbox o puedes elegir Playstation, ¿vale? En Playstation la cuenta sale más cara, sale 3,95 dólares y en PC o en Xbox y sale 2,45 dólares, ¿vale? Así que le damos por aquí, le vamos a dar a Checkout por 2,45 dólares. Hay que poner el email del Paypal y yo voy a pixelar todo, ¿vale? Porque no se puede ver mi Paypal. Accedemos a poner mi Paypal y la verdad que tengo un poquito de miedo porque no sé si me van a estafar, si vamos a conseguir la skin. Vale, pues ya he puesto mi Paypal que obviamente ustedes no lo verán porque lo pixelaré todo. Les vamos a dar a iniciar sesión y ya realizamos la compra. ¿Vamos? Vale, pues se supone que ya hemos realizado la compra. No me ha llegado ningún correo todavía de la cuenta. Todavía no sé nada, no me pone nada, no tengo la cuenta todavía. Al final me he puesto a hacer otras cosas y me he dado cuenta que hace 24 minutos me han enviado un correo con una cuenta y una contraseña. La cual no sabemos si funciona, si tienen la skin que hemos comprado o si tiene skins o si existe la... Pero vamos a probar esta cuenta ya porque si funciona el iHack va a funcionar. Si no funciona el iHack de conseguir una skin exclusiva por 2 dólares es muy fácil. Vamos a introducir la cuenta a Epic que obviamente ustedes no la estarán viendo porque estará todo pixelado. Y vamos a ver la skin que tiene, si funciona, si nos estafaron o no, que es lo más importante. Estamos a punto de descubrir si la cuenta funciona, si es fake, si es verdadera o no. Así que vamos a poner el correo, que ustedes no lo verán en pantalla, pero el correo que me han enviado, que sería este de aquí. Que por cierto, no lo he dicho, pero es un correo muy raro. No es arroba.gmail.com, ni Yahoo, ni Hotmail, ni nada. Es un correo, un arroba muy raro, la verdad. Pero bueno, vamos a introducir la contraseña, iniciar sesión ahora y antes de iniciar sesión, toda la gente nueva que está viendo este video se tiene que suscribir y tienen que dejar un like si quieren que compre la cuenta más cara de la página, ¿vale? Eso lo tienen que decir ustedes abajo en los comentarios y dejar un like y suscribirse. Vamos a ello. 3, 2, 1, iniciamos sesión funcionaria o no. ¡Ojo! No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Atención, no te creo, no te creo, no te creo, oyente 7, solicitudes de amistad, no te estoy creyendo. Eh, Neo, 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 ven, 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 corre, corre. Vale, te explico, me acabo de comprar una cuenta, supuestamente, con el que no he conocido, la deja el que vi. Vale, te estafaron. Eh, no lo sé, vamos a mirarlo. No te habrás gastado dinero para mierda, ¿no? Me gasté dinero, pero tío, solo son 2 dólares, 2,45. Así que, eh, he entrado a la cuenta, me ha iniciado, pero es que lo mejor no lo sabemos, porque no hemos entrado a la cuenta. O sea, estamos dentro de la cuenta, pero no hemos entrado a Fortnite y no sabemos realmente lo que tiene. Estoy dentro de la cuenta. Esta se llama Oteslu, un nombre muy raro, y se ve que tiene muchas solicitudes. Antes vi que llegaron un montón de solicitudes de amistad. Así que, vamos a entrar ya a Fortnite. ¿Y tú qué crees? ¿Que me habrán estafado o que no? Eh, no, porque tienen la cuenta. Sí, pero sí, no tiene skin exclusiva. O no tiene, o no tiene ninguna skin, o ni pasa material ni nada. ¿Qué? Pues estafaron. Lloro. Te ha costado 2 euros, ¿no? Me dijiste. Sí. Pues vamos a entrar, eh. 3, 2, 1. Rarito, eh. Rarito. Dale, va. Vamos a darle a esa paella con tu primera vez si tiene. 3, 2, 1. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Lo tiene o no lo tiene? No, no. No lo tiene. A ver, a ver. ¡No! No lo tiene, Efe. Vale, no pasa nada. Claro que sí. 3. Tengo miedo, eh. ¿Me habrán estafado o no? Se me iba a salir. ¿Me habrán estafado o no? Sí. 3. 2. Dale ya, dale ya. 1. Ey, ¿eso qué es? Tiene el pase de batalla, nivel 91. La tienda de objetos no apoya a nadie, por lo que tiene que apoyar código 229. Tiene 100 pavos. A ver si lo podemos gastar. 100 pavos. Toda la gente que ponga el código 229 en la tienda de Fortnite. Agrego gente y aparte de esto, pues estoy haciendo un sorteo de 10.000 pavos. Si quieres participar y quieres ganarlo o quieres que te agregue código 229 en la tienda de Fortnite. Vamos a ir a carrera. Vamos a ir a perfil. Tiene solo 40 victorias en solitario. La hora de la verdad. Taquilla. 3, 2, 1. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, tiene el pase de batalla 1, ¿eh? Tiene fles de gesto, ¿eh? Tiene el pase de batalla 1, ¿eh? Tiene fles de gesto. Tiene el pase de batalla 1. ¿Ojo? ¡Hala! Claro que sí. Vámonos. Tiene el pase de batalla 2. Vale, nos la jugamos. Vamos directamente a mochilas y ya sí que vemos la skin. Tiene la de Travis. Tiene la de Travis. Es good, tío. Tiene... ¡Ey, el caballero oscuro, eh! ¡Uh! El caballero oscuro. No me lo creo. No me lo creo. Vaya spoiler. Vaya spoiler. Desde arriba a abajo. Mira, wow. La tiene la skin del caballero. La del cascanuece. ¡Oh! ¿Eso qué guapo? ¡Lul! ¿Y eso? ¡Lul, tío! ¡Qué guapada! Dios, qué guapada, tío. No había visto esa. Qué guapada. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tiene la skin de Travis. ¿Qué guapo? Tiene el caballero oscuro. ¿Te imaginas que tiene la renegada, tío? A ver, nosotros compramos la renegada. Oye, oye, tiene la... Esta, ¿cuánta? Mira, esa es la tienda. ¡No! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! No te creo. No te creo que tiene... No te creo que tiene la skin del Skull Trooper de la temporada 1. No me lo creo. No me lo creo. Mira, con los ojos azules. No, no tiene la skin de la renegada. Pero mira, ¿eh? No, no. No, no tiene la skin de la renegada. Tiene la de Reno. Esa, ¿no? La de Reno. La de Reno, esa. Bueno, bueno, pero tiene, por así decirlo, tiene un par de ellas exclusivas. Tiene el caballero oscuro. Tiene el Skull Trooper. La temporada 1. La real. Y luego tiene un montón de skins. Por aquí tiene los pasos de batalla. Tiene la de David Skull. A ver, picos. Picos, picos, picos. ¿Qué picos quería? ¡Hostia, qué guapo! Mira la renegada, te lo dije. Mira. Mira. Tiene el pico de la renegada, pero no tiene la skin, tío. Mira que te lo dije. Te estaba diciendo. Como tenga el pico de la renegada... ¿Cómo tenga el pico de la renegada? Sí, mira, tío. Qué guapo, loco. Dios, qué guapo, tío. Mira. Dios. Dios. No, no me lo puedo creer. Chicos, si este video llega a mate 15.000 likes, sorteo la cuenta. Sorteo la cuenta. Para participar simplemente tienes que dar el like al video, poner el código 229 de la tienda de Fortnite, suscribirte al canal, ¿vale? No me lo puedo... Yo, está guapísimo el tío. Creer, tío. Es el mejor pico. Para mí es el mejor pico. Un halla con esto que es guapísimo. Dios, está muy original. Y encima... Pero está muy original. Encima es un pico de temporada 1. O sea que esto no lo vuelves a ver en la puta vida, tío. No tiene la skin de renegada, pero tiene el pico, tío. Pero tiene el pico. El pico de la renegada, ¿cuánto tiene que salir un pico de la renegada? Yo, sinceramente, he flipado muchísimo con esta cuenta. No me lo esperaba para nada. No hemos conseguido la skin renegada, pero tenemos una cuenta exclusiva que la puedo sortear en el canal con el pico exclusivo de la renegada, con la Skull Trooper, la original. Y además tiene el caballero oscuro. Tiene el caballero oscuro también, o sea que flipando. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse y dejar un like. Código 229 en la tienda de Fortnite. Y este like hack ha funcionado. Así que nos vemos en el próximo video, chicos. Un beso, like para sortear la cuenta. Nos vemos, chicos. Adiós.